Me animo hoy a hablar para ver si podemos avanzar en la comprensión de la temática que nos lleva a tantas amarguras en nuestra Venezuela que se hace pedazos y que no somos una excepción para nada de un cuadro general de desquiciamiento de muchas naciones de Occidente que han empezado a formar parte de una especie de escenario de calamidades históricas que no hay manera de imaginarlas en armonía o en progresión de una especie de reabsorción de los conflictos y calamidades que están en juego. Porque es que definitivamente somos parte de una especie de, no de maldición, pero sí de un signo, una especie de entredicho histórico sobre qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Porque esto de rehacer una nación, de rehacer un Estado, es como meterse con la esencia misma de lo que somos. ¿Para dónde van los venezolanos en el resto de este siglo? ¿Van a reencontrarse bajo su suelo natal en una organización político-social de nivel superior a la que hemos dejado a principios de este siglo XXI? ¿O seguiremos sufriendo el desquiciamiento de este Estado y la perspectiva de convertirnos en una sociedad de bárbaros, de tribus recreadas en una pelea incesante por la posesión de determinadas partes del territorio para sobrevivir en él, en base a las más horrendas luchas mortíferas intestinas? ¿Qué es lo que deparará el destino a Venezuela, abandonado por las naciones civilizadas, a esta especie de, sálvese quien pueda, en medio de una especie de síndrome de autodestrucción? Porque ¿qué es la política de los factores importantes que dirigen Venezuela o que adversan esa dirección, sino una especie de escenario en el que se entredevoran mediante ideas todas superficiales y todas sin destino alguno que van a parar a esta especie de sumidero de nuestra existencia cotidiana sin percibir si hemos avanzado o retrocedido? Y donde si algo queda claro es que son más bien las fuerzas de la autodestrucción las que siguen ganando espacio y terreno a expensas de lo que antes era una cohesión de nuestras posibilidades de existencia nacional. Yo no logro a veces insuflar optimismo porque yo mismo no lo tengo. Y es que se necesita una alta dosis de voluntad para mantenerse optimista respecto al destino de la nación venezolana. Y no queda otra que seguir estudiando y ver en nuestros puntos fuertes como historia nacional, como la raíz misma de nuestra cultura, de nuestra ética dominante a lo largo de décadas y siglos, si encontramos en esas raíces, en esas fuentes, la capacidad para sobreponernos a esta hora trágica. Porque visto en términos históricos este es apenas un momento mínimo. Venezuela ya tiene cinco siglos de historia, desde que éramos España, desde que fuimos Capitanía General de Venezuela, pasando por la horrenda lucha independentista, por la pertenencia a la Nueva Granada y la ruptura con la Nueva Granada, pasando por ese siglo de tormentos del siglo XIX, bajo tutela inglesa el grueso de ella, porque éramos tutelados económicamente por la moneda inglesa, y que en el siglo XXI por fin se llega después de un siglo XX de dictaduras y de los albores de una democracia que no llegó a cuajar plenamente porque en el camino se le quedó su voluntad de trabajar con una nación que quería progresar y que no entendía cómo para progresar había que mantener la honradez de sus capas de funcionarios públicos y como esa honradez fue diluyéndose hasta convertirse en una incapacidad manifiesta para administrar correctamente los recursos de una nación muy rica, terminamos enterrándonos en el estiércol de la corrupción, los ventajismos de la clase gobernante, los ventajismos de las élites económicas que usufructuaban el grueso de esas corruptelas y vernos hoy en manos de una pandilla de zarrapastrosos que llegaron al poder de la mano de ambiciosos de esa élite a los que ayudaron para convertirlos en portavoces de un supuesto pueblo que engañado y embaucado iba tras la quimera del socialismo. Y el socialismo con gorra militar nos trajo hasta esta espantosa situación de pérdida real de nuestra soberanía a manos ahora del Partido Comunista Cubano y del Partido Comunista Chino o de los ayatolas iraníes. Esa soberanía que se supone el pueblo la hacía suya, la depositaria de un régimen que deberíamos edificar entre todos como solución venezolana a nuestros propios problemas y que se ha convertido ahora en una soberanía negada para apenas existir vegetalmente casi como un testigo de sobrevivencia de una civilización hispánica en nuestro continente que reunió las mejores posibilidades de llegar a establecer una sociedad de gran confort y prosperidad material para su gente y al contrario de esa vocación natural que podíamos haber hecho emerger de nuestra riqueza vernos convertidos en su contrario en un país de reventados pedigüeños de reventados agentes de una disolución social permanente que apenas pulula por allí tratando de vender lo poco que le queda a ver si puede sobrevivir y dar fuerzas a los pocos hijos que da a nacer a la nueva patria ese país reventado el país del chavismo el país del socialismo el país del militarismo absolutamente ciego de estos chafarotes de pacotilla liderados por padrinos y por esa élite de lambucios del ejército venezolano esa Venezuela desgraciada bajo la bota militar y policial de esbirros de torturadores de saqueadores de sinvergüenza de agentes de los narcos de toda la haya que pululan en esta frontera y se adueñan de pedazos de territorio venezolano o las minas entregadas al ELN guerrilla colombiana comunista del castrismo que sigue manipulando nuestra política interior bajo el chantaje de los dictados de un cuerpo expedicionario de funcionarios ladrones del partido comunista cubano esa Venezuela del chavismo que le damos de este demagogo profesional que fue Chávez y que le entrega al más inepto de todos sus colaboradores para administrar esta herencia de siete años ya y que ¿qué puede más? ¿a dónde más puede llevarnos sino a la disolución nacional? ¿y quién puede parar este proceso de disolución? esta especie de vuelta a las tribus de vuelta al salvajismo superior de vuelta a lo que habíamos o queríamos haber superado en el siglo XIX de estas pandillas regionales cada una armando a sus prevalidos a sus peones etcétera para iniciar esa infinita batalla por el poder central de Caracas que habiendo entonces desplazado unos y otros siempre hacía reinar a los más incapaces y que felizmente en el siglo XX se había superado con la instalación de los llamados andinos o no los llamados los reales andinos los gochos en el poder que dieron a Venezuela décadas de estabilidad a sus instituciones la creación de un ejército profesional la creación de una verdadera economía nacional integrada por medios de comunicación y por vías por vías digamos de intercomunicación incluso y de luego con la democracia de electrificación y de vías de comunicación de todos los tipos para hacer de Venezuela un país integrado de gran desarrollo urbano y de alto estándar educativo por lo menos en sus capas de clase media que incursionaron a final del siglo XX en los bienes de una pertenencia al mundo occidental que para entonces era el pilar del desarrollo mundial particularmente en los Estados Unidos de esa pertenencia al occidente próspero sólo nos quedó la cultura mayamera de las élites de clase media y las ganas de invertir en los Estados Unidos porque esa élite que ya había perdido toda raíz nacional que prefirió quedarse entonces allí donde guardaban bien sus intereses en sus cuentas bancarias en sus haberes en sus incluso haberes físicos sus casas sus mejores casas sus mejores carros sus aviones estaban siempre pues este siempre a su disposición en su tierra mayamera que era la tierra dorada ojo no sólo de los venezolanos sino de todas las élites de Hispanoamérica que han venido recalando en el estado de Florida como una especie de vuelta en la historia de Hispanoamérica a aquella primera tierra española de Florida donde bien se le ganó palmo a palmo a los pantanos y se le ganó palmo a palmo al atraso inmisericorde que tuvo en el pasado y hacer de esta tierra una especie de megalópolis en formación capaz de albergar en los próximos 40 o 50 años la mitad o más de las élites de Hispanoamérica porque si bien es cierto muchos vienen acá a ganarse el pan y cada vez con dificultades de todo tipo lo logran aquí también es la tierra donde la inversión se guarda los edificios se compran las mansiones se construyen y los medios de transporte más maravillosos y lo mejor de los equipos electrónicos se tienen a buen resguardo de un sistema legal como el sistema norteamericano que tiene para nuestras burguesías y nuestras capas medias adineradas tiene mucho más garantía que en cualquier otro sitio y eso ha determinado que entonces el estado de Florida sea esta especie de megalópolis en formación donde 40 o 50 millones de habitantes hispanoparlantes en su gran mayoría harán viable que conjunto con California y Texas más zonas enteras de Chicago de Nueva York etcétera hagan pensar dos veces a este país si su destino no estará mejor representado si el bilingüismo o sea si la entidad del español como lengua no gana un espacio ya legal en las próximas décadas para hacer de Estados Unidos una nación de nuevo renovada sobre las bases no sobre sus amplias libertades y de su federalismo sino también sobre esta especie de crisol de cultura en que funde la nación protestante y la nación católica la nación inglesa y la nación hispánica en un solo proceso de generación de una nueva etapa de la civilización occidental donde los 600 millones de hispánicos somos desde ahora y en el futuro 700, 800 o más millones parte de ese mercado cautivo para una cultura que en el bilingüismo tendría aún mayor desarrollo que bajo la sola presencia del inglés como hasta hace pocos años amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!